Yo quiero mostrarte que tú eres un milagro, no eres un error, no eres una pura casualidad. El hecho de que tú estés vivo, créeme, tiene un objetivo de para qué tú estés acá. No es pura casualidad de que justo las cosas no se dieron como querías o al contrario se se dieron y estás estudiando acá. Créeme que todo tiene una causa, todo tiene un para qué de las cosas. E inclusive el hecho de haber nacido, crecido en el hogar en el cual tú creciste no es pura casualidad, no es puro golpe de suerte. Al contrario, todo estuvo bien diseñado para formar a esa mujer y ese hombre de éxito que tú eres. Si es que en algún rato te dijeron tus padres o alguien de tu familia o incluso tus propios amigos, no es que mira, tú fuiste en un error o quizás en un momento de calentura de tus padres. Ya, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No. Gracias. Gracias por ver el video.